Mi proceso fue quizás empezar por el lado feminista a irme desapegando, no del feminismo, sino de la literatura feminista. Este sistema patriarcal en el que estamos enmarcadas no funciona para nada y los hombres también la están pasando muy mal. Criar hijas con amor no nos garantiza que vayan a ser personas, que no vayan a cometer errores y demás. Aunque hay muchas escritoras mujeres, aún así son chacas. Hoy estamos con María del Mar Ramón. Tú eres muchas cosas, tienes muchas profesiones, pero en este caso quiero que hablemos sobre tu faceta como escritora. Estoy muy emocionada porque tú vives en Argentina. Yo vivo en Argentina, estoy acá en la Feria del Libro de Bogotá. Tengo varios eventos, entre esas la presentación de mi nueva novela y yo estoy muy emocionada de estar aquí porque yo soy muy fan tuya. Yo sigo todas las vicisitudes y te conozco hace muchos años. Creo que ha sido muy interesante. Nos conocemos desde la primera publicación de mi primer libro. Y eso ha ido, como que todos hemos evolucionado y hemos cambiado mucho desde entonces. Yo también estoy muy emocionada y me alegra por tenerte aquí, aquí delante de todo el mundo, a decirte que tu libro, el primero de tirar y vivir sin culpa, me cambió la vida. O sea, literalmente me cambió la vida porque justo fue en el 2019 cuando yo lo leí, que fue cuando empezó. Leerlo para mí significó entenderme y entender tantas cosas que para entonces yo era como todo el mundo, ¿no? Muy llevada a esta parte del privilegio y demás, pero cuando yo leí esto dije, juepucha, mi cuerpo nunca fue el problema, no tengo que complacer al otro en las relaciones sexuales. Y yo quedé como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, me sentí tan identificada. Y quisiera que habláramos, antes de llegar a tu tercer libro, porque esta ya es tu tercera publicación, que habláramos un poco cómo empezaste en este mundo de la escritura y también cómo llevarlo hacia ese lado tan feminista. De hecho, yo creo que yo empecé, o sea, mi proceso fue quizás empezar por el lado feminista e irme desapegando, no del feminismo, sino de la literatura feminista. Como si existe tal goce, yo creo que también eso hay que problematizarlo, digamos, pero bueno, vamos a usar el término tradicionalmente. Era un momento de mucha efervescencia en el 2018 en Argentina. Argentina tiene encuentros nacionales de las mujeres hace 30 años, o sea, hay una tradición de militancia política, hay una tradición de militancia feminista y había algo de una demanda de escuchar historias de mujeres latinoamericanas, ¿no? O sea, nosotras, si bien leíamos feministas, pasaba que en ese momento o eran full académicas y eran textos académicos, o eran textos que siempre venían de Europa y siempre venían de Estados Unidos, ¿no? Y yo recuerdo que fue algo que nos pasó a muchas y muchas, supongo. En esa época, yo recuerdo la primera vez que lo leí, y en esa época ya van a ver qué libro, pero es gracioso. En el 2015, teoría King Kong, todavía en Argentina no existía la edición, que existe ahora de Rando, creo que es el editor. Y leíamos una fotocopia, y en el 2015 no fue hace tanto tiempo. Y ese libro tenía algo que no tenían los otros, y no era un libro de teoría feminista, no era un libro académico. Y había algo muy punky, muy despachatado en Despentes, ¿no? Como una cosa, no solo no voy a pedir perdón, sino no me siento una víctima, no siento culpa, como era un libro que incluso hoy en día aguanta muchas relecturas, porque tiene todavía ideas muy sofisticadas y muy vanguardistas en ese sentido de, bueno, como cero victimista. Y ese tono fue un poco como una gran inspiración en ese momento, como para poder narrar en primera persona, que era lo que me interesaba hacer con ese libro. Y muy desde el tú, ¿no? No es tan... Claro, es un libro súper personal, súper en primera persona. De hecho, como para mí hoy en día las partes en las que el libro es peor, o las partes que a mí no me gustan tanto, no lo veo hace mucho tiempo, pero las partes que a mí no me gustan tanto son las partes como en las que teoriza. Los momentos en los que el libro está mejor y en los que el libro logra sus mejores facetas y logra más identificación y logra conmover un poco más y logra trascender un poco más son los momentos justamente más narrativos. En los que esa perspectiva, que incluso es un libro en primera persona, pero usa esa perspectiva para narrar algo de una manera que yo creo, que yo todavía uso, digo, que ha cambiado muchísimo, pero que hay algo ahí de cierto desprejuicio por cualquier emoción humana, ¿no? Y cierta honestidad o cierta franqueza de las emociones de los personajes, teniendo cuenta que en ese momento yo era el personaje. Creo que esa es un poco la historia de ese libro que me trajo tantas alegrías, que me abrió tantas puertas, que ahora no se consigue. Es importante decirlo. Y creo que es un gran inicio, ¿sabes? Como para empezar un poco en este mundo, para poder identificarte, entender, porque a veces hay muchas mujeres que dicen, no, a mí no me pasa nada malo. Y tú lees ese libro y te dices, verga, sí. O sea, no es algo malo, pero es algo con lo que tú cargas. Hablando un poco de tu segundo libro, La Manada, me parece muy chévere lo que he visto. Tratas también de hacer una novela. O sea, ya tus otros dos libros son puramente novela. Mis otros dos libros son pura ficción. La Manada muy distinto. O sea, La Manada todavía tiene ciertos vicios de ensayo, ciertas cositas ahí que le quedaron. Y La Manada trata de construir una tesis, ¿no? La Manada es un libro que tiene una tesis sobre la masculinidad y sobre la maldad quizás también, ¿no? Creo que más sobre eso, sin tomar ninguna postura moral. Pero es un libro que es mucho más ambicioso en ese sentido, como que trata de ser más abarcativo y además tiene toda una cuestión de clase que lo atraviesa y en la que a mí me interesaba muchísimo. Me sigue interesando, pero ahora de otra manera. Es un libro más largo, como si fuera más extenso y es un libro más ambicioso en cuanto a su objetivo narrativo, digamos. Es una novela de tesis, ¿no? Más o menos, pues como tiene un punto y usa la ficción y usa la literatura para dar ese punto. Y ahí es muy bonito porque ese libro fue un puente para mí. Es que justo me parece súper impresionante que abordes el tema de la masculinidad cuando ni siquiera hay hombres que lo hacen, ¿sabes? O sea, muchos hombres como que les da miedo entrar a ese lado y tú tocas temas muy masculinidad, cisgénero, heterosexual, o sea, tocas un montón de cosas con el respecto a la masculinidad y cómo fue enfrentarte a eso, o sea, cómo fue hacer toda esa investigación desde tu postura. Fue para mí un proceso súper emocionalmente interesante escuchar a los hombres y después darles voz, ¿no? Y después poder poner voz. Es como, ¿qué? Es súper diferente. Y además son hombres que son mayores que yo, digamos, los hombres de esta novela. Eran adolescentes en el 2004, yo en el 2004 todavía no era adolescente, pero había algo de las pre-redes sociales que me interesaba mucho abordar en ese universo y todo el proceso de investigación fue muy llamativo y fue incluso gracioso en algunas partes porque todos los hombres de esa edad con los que yo hablaba que habían ido a colegios masculinos, que era un entorno específico que a mí me interesaba, no podían hablar de sus emociones en la adolescencia, ¿no? Había como un veto raro ahí, como un velo súper extraño de... No sé si de misterio o de una incapacidad del lenguaje y creo que había eso, como una incapacidad del lenguaje emotivo para hablar de sus emociones en el pasado y como para revisitar desde una lectura afectiva sus adolescencias. Eso a mí me llamó mucho la atención y también lo que me interesaba era, a partir del caso de la manada y a partir de casos similares, el libro no es el caso principal, no es una violación, aunque sí hay violencia sexual. Pero cuando yo veía las fotos de los chicos del caso de la manada en España, en Navarra, yo estaba muy segura, puedo estar equivocada, qué sé yo, pero yo estaba muy segura de que ellos no habían salido de sus casas diciendo hoy vamos a violar a alguien, ¿no? Y me llamaba mucho la atención y tenía la pregunta de cómo se lo habrán comunicado, porque tuvo que haber sido un instante. Se tuvieron que haber mirado de alguna manera, algo tuvo que haber pasado para que se coordinaran y para que se narraran a sí mismos lo que se narraran. Porque cuando ellos dicen, es que nosotros no la violamos, es claramente una violación, digamos. La gente dice, no, bueno, no, pero están mintiendo. Y a mí lo que me parece preocupante es que ellos están diciendo la verdad, ellos no creen que la violaron. El problema es que ellos entienden que eso es el consentimiento y ellos se narran a sí mismos, ¿no? Y creo que todos los grupos de pertenencia, nosotras con nuestras amigas y con nuestros amigos y con nuestras familias, nos contamos una realidad y nos narramos el mundo de una manera. Y me parece que lo que aborda la manada es justamente como la narración que hacen los varones heterosexuales, de adolescentes, en estos entornos, o que hacían, pues, porque, bueno, todavía hay, que es una barbaridad. Aquí en las comunidades masculinas y comunidades femeninas es una aberración, pero hay una construcción del mundo, hay una cosmovisión sesgada y una cosmovisión violenta de su lugar en el mundo. Y a la final lo que terminó pasando más con la investigación, más con la escritura que con la investigación, fue una especie de comprensión, ¿no? Como de, esto no funciona para nadie, digamos, como este sistema patriarcal en el que estamos enmarcadas no funciona para nadie, los hombres también la están pasando muy mal. Y la posibilidad de no considerarlos malas personas, a pesar de que hacen algo terrible. Sí, claro. Es toda la razón. Y yo sabía que la mayoría de mis lectoras, porque venía del primer libro, iban a ser feministas. Y a mí me interesaba la idea de que las mujeres feministas se encontraran leyendo esto y se encontraran pensando, este tipo que es un bárbaro, ha hecho cosas horribles y cosas que repudiamos completamente, siento un poco de compasión por él y no quisiera que le pasara nada malo, ¿no? Y creo que hay mucha empatía. Hay mucha empatía por esos personajes y creo que eso es un ejercicio interesante para, pues, político también y literario, pero sobre todo político, de las personas no son unidimensionales, ¿no? Las personas son complejas y hacen cosas malas y hacen cosas buenas y tienen buenas intenciones y hacen cosas malas y tienen malas intenciones y a veces. Y hay personas que tienen más tolerancia a la maldad, a la crueldad, perdón, y no necesariamente vienen de sus padres y sus madres, ¿no? Como hay una cosa de busquen a la familia y por ahí no fue eso. O sea, es una mala suerte. Esto fue pasar y eso también como es la parte moral del libro de la maldad no es algo o la tolerancia ante la crueldad no es algo que podamos moldear el 100% y eso nos pone en una posición muy vulnerable como sociedad porque criar hijes con amor no nos garantiza que vayan a ser personas, ¿no? Que no vayan a cometer errores y demás. Entonces creo que es algo muy incómodo para pensar y eso también como un poco lo abordaba esa novela. Increíble. Estoy como, wow. O sea, yo siento que aquí las personas que terminen de ver este video van a salir corriendo a conseguirlos. Y ahora sí, hablemos de tu tercer libro, tu bebé, tu tercer bebé. Mi pareja actual. Sí, cuéntanos un poco de Todo muere salvo el mar. Bueno, Todo muere salvo el mar es una novela totalmente distinta a todo lo que yo haya hecho. Estoy muy contenta como la quiero muchísimo. Es una novela sobre el duelo de una pareja, ¿no? Sobre el duelo entendido en distintas dimensiones, digamos, el duelo del amor, el duelo de la muerte, el duelo de la adultez, ¿no? Como, o de quizás la adolescencia. También a mí me gusta mucho jugar, escribir personajes que no tienen mi edad, me parece divertido y yo estoy en 40 años, yo tengo 30. Y hay algo, ¿no? Hay una resaca del fin de los tiempos en esa crisis de los 40 de ellos. Además, están muy atravesados por esta situación y por este duelo. Y yo creo que fue muy interesante ese proceso de escritura y que yo he tenido mucha suerte de que mi escritura haya acompañado mis curiosidades tan cambiantes, ¿no? y eso es muy lindo o yo me siento muy agradecida de que mi escritura la haya acompañado y que también eso haya sido posible editarse y publicarse y leerse, ¿no? Porque son cosas muy distintas entre sí, ¿no? En el primer libro, el segundo, el tercero. Y esta novela es una novela mucho más sensible, con un trabajo del lenguaje mucho más profundo, mucho más contraído, mucho más cuidadoso, mucho más conciso, una novela mucho más dedicada a la belleza y a cuestiones estéticas, ¿no? A lo estético del duelo, a lo estético de la tristeza, a lo estético de la pareja, pero es una novela que no tiene ninguna tesis, ¿no? No tiene, no tiene inmensa, no hay ninguna moraleja, o sea, las relaciones acaban, la gente muere, es algo que simplemente pasa. Y es un poco como lidian estas personas con esto y llegan un momento en el que es la novela que más se parece a la escritora que yo quisiera ser. Me parece súper lindo cómo has cambiado a lo largo del tiempo incluso tu forma de pensar y tu forma de ver el mundo. De hecho, siento que aunque hay muchas escritoras mujeres, aún así son pocas y que existan mujeres que quieran darle como una voz distinta a muchos ámbitos, me parece fascinante. Entonces, me gustaría saber un poco de dónde surgieron todas sus ideas. Es decir, ¿por qué surge la idea de hacer esto sobre el duelo? ¿Por qué surge la idea de hablar sobre masculinidad? ¿Qué pregunta? Es una curiosidad de distintas cosas. La curiosidad muda mucho como la atención. ¿Pero lo es algo vivido? No, para nada y en esta novela menos que menos. De hecho, como una de las curiosidades que aborda la novela es cómo es la sexualidad de una pareja que se conoce hace 20 años, cómo va mutando la sexualidad de ellos y el deseo y cómo eso también queda atravesado por el duelo. Lo que me interesa a mí, por lo general, se nutren de emociones que conozco pero puestas en personajes inventados. Hay personajes de la ficción y personajes que están puestos en situaciones que no he vivido y que me gusta justamente imaginarme, imaginarme las tensiones, imaginarme como todas las posibilidades que hay en estos personajes en este caso. Y bueno, mi relación con la maternidad es muy distante. Entonces creo que también ahí hay una exploración de la maternidad vista desde la perspectiva de Lucas que justamente es el personaje donde está puesto el foco narrativo o sea, de que es la tercera persona es poco quien narra la historia y todas las mezquindades y todos esos sentimientos y esas pasiones como tan bajas que tiene en algunos momentos vincularse que tenemos los seres humanos y tratar de hacerlo como sin temor y dejándose llevar mucho por la historia y por esas curiosidades. Entonces creo que eso como... Pero justo esto de que no estás como tan propiamente unida a estas experiencias en tu vida personal, ¿cómo es ese trabajo de investigación? En la manada fue mucho trabajo de investigación, en esta fue mucho trabajo de imaginación. Hay cosas de la maternidad y del duelo y de la muerte y de ciertos dolores trascendentales y ciertas experiencias trascendentales de las que una usa cosas, una se roba muchas cosas de la vida y de esas experiencias pero para ponerlas pues son bastante universales, digamos. Creo que eso es como algo que es muy rico describir porque te permite también imaginarte a estos personajes y mezclar como esa paleta emotiva y también ponerlos en un contexto y en un lugar y creo que esa es como parte de la exploración de esta novela justamente como una novela muy psicológica, muy angustiante a su manera, digamos muy breve, como una búsqueda de imágenes muy poéticas, también está eso como de ahí una estética de las emociones y hay que estar todo el tiempo muy atento. Ya en este proceso, al menos en esta novela que es tan poética el proceso fue menos de investigación y mucho más de escucha y de tener el cuerpo como un poco poroso a las imágenes sensibles y a los relatos y a cosas que se te fijan en la mente y que son como hilitos por los que te dan muchas ganas de jalar cuando estás contando una historia. Y pues bueno, muchísimas gracias también por regalarme este ratico para que las personas conozcan tus libros, para que te conozcan a ti y esto es una invitación abierta que podamos hacer una entrevista mucho más larga, mucho más de ti, ¿sabes? Como en general de ti, de todo lo que tú haces. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el interés, por el interés desde mi primer texto que has estado ahí acompañando, también para mí es un orgullo ver todo lo que has hecho y es un orgullo reencontrarnos con tan buenas noticias, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba, la buena soy yo y a ti solo en Instagram con arroba del mar guión bajo rb y chao, chadito, chau. Que tengan lindos días. Agárrate la falda 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 Agárrate la falda